¡Lleva! 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 ¡Aquí! ¡Se presenten el sol, Jaron y Bolingo con la Steffi y la Gabi y el Marco! ¡Ándale, ándale, ándale! Y en la esquina está parado y un fraile de la Merced En la esquina está parado un fraile de la Merced Con los hábitos alzados y enseñando chuchumbe Un, dos, dos, tres aros y enseñando chuchumbe Que te vaya bien, que te vaya mal Chuchumbe te va a gustar, te ponga bien, no mal Chuchumbe te va a gustar, que te vaya bien, que te vaya mal Chuchumbe te va a gustar, te ponga bien, no mal El chucho, vete, va a chucar ¡Lleva! 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 ¡Ándale, ándale! El papá llegó a La Habana, pero el diablo lo tentó El papá llegó a La Habana, pero el diablo lo tentó Y al mirar a una cubana, el chuchumbe se le alzó Para mirar a una cubana, el chuchumbe se le alzó Y el chuchumbe se le alzó, debajo de la sotana El chuchumbe se le alzó, debajo de la sotana Que te vaya bien, que te vaya mal El chuchumbe te va a gustar Te ponga bien o mal El chuchumbe te va a gustar Te vaya bien, que te vaya mal El chuchumbe te va a gustar Te ponga bien o mal El chuchumbe te va a gustar ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Gracias.